Último momento Último momento Último momento Último momento Y atención a este informe de último momento Atacan autobús del club deportivo hondureño Olimpia Esto ha ocurrido en El Salvador Previo al juego contra Alianza en la Copa Premier El Olimpia de Honduras ha sufrido un ataque previo al juego Por la Copa Premier Centroamericana Ante la Alianza en la ciudad de Santa Tecla en El Salvador Cuando se dirigían al estadio Las Delicias El autobús que los transporta se vio sorprendido Por más de una docena de vándalos Que comenzaron a lanzar piedras y botellas a la unidad La mayoría de futbolistas se lanzaron al suelo Para salvaguardar su integridad física Entonces el cuerpo técnico por seguridad Tomó la decisión de regresar al hotel Ya que no tenían garantías de llegar con bien al Coloso Así nos recibieron la gente de Alianza Lamentable, vergüenza Publicó el jugador argentino Cristian Maidana A través de su red social de Twitter Posteando un video Informó que atacaron el autobús de El Olimpia en El Salvador Esto ha ocurrido hace unos minutos En el país centroamericano Y lamentable, Dennis Una situación similar a lo que ocurrió Con el club deportivo Motagua Aquí que generó lamentablemente Una ola de enfrentamientos Y dejó muertos aquí en el país Aquí afortunadamente Estamos hablando de daños materiales Pero pudo ser peor Sí, recordemos que es una semifinal Que estaba a punto de iniciar De la Copa Premier Dice la cuenta del jugador Cristian Maidana Así nos recibieron la gente del club Alianza FC Del Salvador Parte de los incidentes que están reportando Los propios jugadores Que fueron los que grabaron Estos incidentes que hace unos minutos Se han registrado en El Salvador En Santa Tecla Repetimos Ha sido atacado El bus que transportaba a los jugadores Del Olimpia cuando se trasladaron Al estadio Para el encuentro deportivo Contra el club Alianza de El Salvador Que se disputaría la semifinal De la vuelta de la Copa Premier Centroamericana Los jugadores se han retornado Al hotel donde están hospedados Producto de estos incidentes Que se están registrando En estos instantes En El Salvador Donde en unos minutos Se esperaba Que se iniciara este encuentro Deportivo Imágenes que han grabado Los propios jugadores Y es lamentable Porque esto ya trasciende Fronteras Cuando aficionados Del club Alianza Del Salvador Están agrediendo También a los jugadores Del club deportivo Olimpia de Honduras Gerardo Bustillo Del equipo de deportes De HCH Televisión Digital Que nuevos elementos Se tienen sobre este Ataque contra el club Hondureño Se va a posponer Por supuesto El partido Y para que fecha Se estaría dejando Buenas noches Gerardo Hola César Dennis Como está Un placer Todo Honduras Lastimosamente Lo que ocurrió Lo que acaban de anunciar Fueron agredidos Los jugadores de Olimpia Para el bien de todos ellos Ninguno lastimado Y se regresaron al hotel Lo que significa Que el partido Está prácticamente suspendido Aunque estamos en espera A César De qué decisión tomará La directiva de Olimpia Estamos en contacto Con ellos Y hasta el momento Lo que podemos informar Es que el equipo de Olimpia Se regresó al hotel Que no va a jugar Este torneo Es un torneo mistoso Es un torneo No oficial En el cual Más que todo Es como De pretemporada Un torneo Que lo que importa Es lo metálico Entonces lo más probable Es que el partido No se dispute Y no sabemos Qué va a pasar Es lamentable Lo que estamos viviendo Lo vimos hace unos meses Aquí Cuando Motagua Fue agredido En un clásico Contra Olimpia Te recuerdas Pero es más lamentable Lo que usted nos acaba De mencionar Es un partido mistoso Qué necesidad hay De atacar No hay ni siquiera Un lugar que estén Disputando en este momento Un título importante Solamente están Como en fogueos Y generar estos ataques La verdad Que es penoso Sí La Copa Primera Es un torneo Que se Se originó Por medio De una compañía Telefónica De Centroamérica Y es donde Hay un buen premio Pero no es una competencia Oficial de FIFA De CONCACAF No es que es un torneo Mistoso Imagínate que el partido De ida Esta semifinal Se jugó A principios de diciembre Y la vuelta Es en enero Es decir Porque había navidad Porque había Por la fecha La fecha Finales de los torneos No es algo oficial Pero es lamentable Lo que está pasando Y lo más probable Es que no se juegue El partido Como te digo Vamos a estar pendientes Vamos a informarle a la gente Que decisión se toma Estamos en el chat De la Olimpia Que nos está informando Desde Salvador Y nos dicen que El equipo no se va a presentar A ver que decisión Se toma en el transcurso De un minuto Estos partidos son Básicamente de pretemporada Podríamos llamarlo Correcto Podemos decirlo así Dennis Partido de pretemporada Olimpia juega el domingo En San Pedro Sura Ya al inicio del torneo Clausura Y aquí lo que interesa Es un tema Si hay mucho dinero Hay buen premio Pero son de pretemporada No te lleva nada A una competencia oficial Tendría que existir Esta rivalidad Entre la alianza Y el Olimpia Para llegar a estos extremos Mira Mira Te voy a contar Lastimosamente Para la liga La liga de CONCACAF Del 2017 Donde Olimpia quedó campeón Contra Ya no una final Contra el Santo Guapiles De De Costa Rica En semifinales Se enfrentó Olimpia alianza Ustedes pueden recordar O fue en cuarto de final Perdón Y ustedes pueden recordar Que en ese momento Hubo una agresión Que se tiraron Fuegos pirotécnicos En el estadio nacional Y le cayó a un jugador De De la alianza Que en eso llevó A que el estadio nacional Fue cerrado por la CONCACAF En una competencia oficial Y desde ahí creo que Era una rivalidad Pero No pensé que fuera Tan grande No ojalá Ahora lo que corresponde Por supuesto Lo primero es La integridad física De los jugadores De ambos equipos Pero también Que cuando vengan A Honduras No vayan a responder Los aficionados De este club Deportivo Ni de cualquier otro De la misma manera El fútbol El fútbol no es para dividir Es entretenimiento Con mucha pasión Sí, pero debe de existir Tolerancia Gracias a Gerardo Bustillo Por este reporte Y para cerrar Lastimosamente Quería mencionar también Que la directiva De la alianza Había mencionado Que ningún aficionado Olimpista Iba a entrar al estadio O sea, ya había algo Como Quizás eso Ya estaba predispuesto Eso quizás Fue lo que motivó Eso fue lo que motivó Al ataque Pero llegó afición De la Olimpia Sí, iba a la barra Organizada de la Olimpia Y no lo dejaron entrar Hay que ver Que está pasando Realmente en el Salvador Ojalá que no sea Una batalla Que el fútbol Es para unirnos Entre países Cecia y Denis Y esperemos que todo Baje Y que ya fue la agresión Pero ya Y que no pase a más Que no sea más Me mandan videos Cecia Una persona acá Me dice Esto es lo que está ocurriendo En estos momentos En El Salvador Le mando videos De audio Videos De lo de la tarde Para que lo vean Para lo que estaba sucediendo ahí Mis compañeros ya lo tienen Esto es lo que está sucediendo En estos momentos Allá en El Salvador Hay audio también No sé si compañeros Si podemos escuchar De lo que pasa Ahí en El Salvador Ahora esperamos que no Se vaya a generar Un enfrentamiento Entre los miembros De las barras Tanto de la Olimpia Como del Club Deportivo Alianza Que están en las calles De donde se iba a realizar Este encuentro deportivo Fue un ataque serio Fue un ataque serio Por lo que estamos viendo No sabemos que tipo de objetos Lo han lanzado en el bus Que transportaba a la Olimpia Pero miramos ya Piedras Hay piedras Piedras Y ahí pudimos observar Los que estaban cantando ahí Son aficionados de la Olimpia Aficionados de la Olimpia Que estaban por ahí Y no dejaban entrar al estadio Pero por lo que vemos Hubo un enfrentamiento Entre la barra de la Olimpia Y la de la Alianza Lastimosamente Bueno, delicado Delicado y lastimosamente Ojalá no pase a más Ojalá no pase a más Cualquier hecho Nosotros se lo vamos a estar detallando Pero atención A este informe especial Adiós